Al ser informados por la policía, los dueños de los vehículos llegaron a la diprobe. Ellos se mostraron contentos por haber recuperado sus herramientas de trabajo. ¿A qué le ocurrió eso? A la una y media. ¿Cuándo ayer? No, el lunes pasado. El 22 día de la policía. ¿Y tú pusiste la denuncia en la deprobe? Sí, sí. ¿Felizmente ahora ya se recuperó el vehículo? Sí, gracias a la policía nacional. No, gracias a Dios. ¿Sabe si está desmantelado o le falta algo? No sé, sí, vengo a ver. Vale, vale. Estaba haciendo el colectivo y me tomaron cuatro personas y me llevaron al sector de Cachiche y ahí me ponieron el cuchillo y me quitaron el tico, pues me botaron amarrado y de ahí no supe más. ¿Usted reconoce a estos sujetos? No, sinceramente. ¿Lo golpearon? Ya no me dejaron ver, me tuvieron bocas abajo, no pude reconocerlo tampoco. ¿Has revisado el vehículo? ¿Si le falta algo, has desmantelado? Solamente los espejos nada más, está completo, los espejos a ambos lados nada más. El resto está todo completo de mi vehículo, gracias al jefe Isavirre que habían recuperado mi vehículo y a la policía nacional, ¿no? Agradezco con todo corazón a ellos porque sinceramente... Esa es mi única herramienta de trabajo. Esa es mi única herramienta de trabajo, el sustento de mi familia, de mi hogar, ¿no? Y sin eso no podía hacer nada, estaba de manos cruzadas, sinceramente muy triste, ¿no? Y ahora que lo veo en mi carro ya estoy ya, como hice, restableciéndome recién. ¿Va a tener más cuidado ahora? Sí, 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 bastante cuidado, ya no entrar a sitios así peligrosos, sí, sí. ¿Cuándo ocurrió ese hecho? El día sábado a partir de dos de la tarde y media. ¿Dónde ocurrió? En sector Cachiche. Un buen policía, Roca también. A Isavirre y al técnico Roca por haber encontrado mi carro, pues. Les agradezco muchas, muchísimas gracias y también a la policía nacional, ¿no? Y al señor comandante Guillén, también gracias. Gracias.